¿Cuál sería su solicitud? ¿Cuál sería su solicitud? ¿Cuál sería su solicitud? ¿Cuál sería su solicitud? Gracias. ¿Cuál sería su solicitud? 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 de las libertades y de todos los derechos y que además no existe tal contradicción entre los derechos individuales y colectivos. Yo no soy de la idea de que el derecho de una persona termina donde inicia el derecho de la otra persona, me parece que es una visión y un positivista y restrictiva. Soy de la idea de que los derechos humanos se articulan donde empiezan los derechos humanos de las otras personas. Hay puntos de conciliación, puntos de conciliación entre los derechos individuales y colectivos, entre los derechos de la infancia y los derechos de la mujer y creo que ese tipo de diálogos hay que promoverlos desde la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gerardo. Muchas gracias a los integrantes que han hecho estos cuestionamientos. El comentario, como lo has escuchado, creo que con varios candidatos, la versión escenográfica de esta entrevista pasará a hacer la subida de internet de mismo, pasará también a pasar el expediente para el día de la deliberación y con base en ello y el resto de las emociones excedentes, discutiremos en este momento. Mientras tanto, mucho éxito, mucha suerte y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.